Porque bueno, ya fue noticia y nos hemos enterado que hace unos días se conoció que seis diputados nacionales de la libertad de avanza visitaron en la cárcel de Saizal, prebastiz y a otros militares condenados por delitos de lesa humanidad. Y para hablar de este tema, es que ya está en conexión telefónica con nosotros el abogado Pablo Yonto, a quien ya puede saludar, Leo. Bueno, un gusto como siempre saludar a Pablo, pero habrá que decir que también lo importante es que ha enradicado la semana pasada una denuncia. Son una de las dos denuncias que están en el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo del juez Kreplak. Pablo, ¿qué tal? Leo Cofete, saludos en la mañana rebelde. Buen día. Hola, hola, ¿cómo estás, Leo? Bien, acá con Lisa de Machado y Francisco Arguello. Bueno, decía Pablo que ustedes erradicaron una de las dos denuncias que había en el juzgado de Lomas, con respecto a la visita a los genocidas. Sí, sí, habíamos presentado la denuncia en el Tribunal Oral Federal 5 de Capital la semana pasada, y este tribunal decidió remitir esta denuncia al juzgado federal de Lomas, porque Lomas de Zamora tiene la jurisdicción sobre la cárcel de Seiza. Entonces, la semana pasada, nosotros en el Tribunal 5, que es el que lleva la causa ESMA y la que tiene la competencia y el control de la ejecución de la pena de varios condenados de ESMA, por ejemplo Astiz, ahí habíamos erradicado la denuncia al enterarnos que periodísticamente en reportajes dos diputadas de la Libertad Avanza que habían ido a esta visita habían manifestado que habían sido llevadas engañadas. Sí, esto implica la probable comisión de un delito, ya que para entrar a un penal vos tenés que manifestar a qué preso venís a visitar y qué preso tiene que dar su conformidad para que lo visite. Todo eso es un trámite interno, que si hubo engaño, acá ese trámite interno ha sido de alguna manera manipulado por alguien y esto es lo que puede estar generando la comisión de un delito. Que puede llegar hasta el Ministro de Justicia y la Ministra de Seguridad, si no tengo mal entendido. Y ahora por lo que se está viendo, también gracias a las investigaciones periodísticas, que por suerte son varias, que hay determinadas conexiones y lazos que advertirían que esto no se trata de una simple visita como fue intentado mostrársela al comienzo, de ver las condiciones carcelarias de cada uno de estos presos, sino que esto parece formar parte de un plan de beneficios a los genocidas que incluiría escarcelaciones, prisiones domiciliarias y hasta la posibilidad de indultos, amnistías. Y que esto viene de mucho más arriba, seguramente acá la participación por las acciones previas que ha cometido la Vicepresidenta Villarruel y las declaraciones últimas de Cuny Olivarón, el Ministro de Justicia, y la Ministra de Seguridad, Patricia Burris, hace unos días en Mendoza, indicarían que todo esto es mucho más que una visita de diputados y algo así como un plan de abrazo y promesas de libertad a los genocidas por parte del gobierno de Milley. Que es lo que se viene comentando desde el inicio de este gobierno, sobre todo el lado de Villarruel, ¿no? Pero vos, que se ha conocido la intención de un decreto que tal vez firmaría Milley para indultar a esta gente, ¿eso es posible legalmente? ¿Pueden ser alcanzados por un indulto? Hablamos de la existencia de un borrador de proyectos de decreto con una cuestión que se llama plazo razonable, diciendo algo así como que si a 25 años de cometido un hecho no ha habido todavía juzgamiento, la acción penal se extingue. Esto es una barbaridad porque es una especie de prescripción para este tipo de delitos y, como es sabido, nosotros tenemos no solo una norma que establece que cualquier ley de indulto, amnistía o beneficio para estos genocidas será declarada nulas, sino que tenemos 326 sentencias en todo el país, desde 1985, el juicio a las juntas, que han dicho claramente que aquí no hubo una guerra, que aquí hubo un plan de exterminio y que como son delitos de lesa humanidad gravísimos, no corre la prescripción ni ningún otro obstáculo que pueda ponerle palos en la rueda a la obligación internacional que tiene el Estado argentino de juzgar y sancionar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Esto es algo firme, Pablo, porque lamentablemente en la historia argentina pasó que hubo un indulto que fue el que otorgó MEDEM. ¿Por qué no podría ahora mi ley repetir esa triste historia? Mi ley podría repetirlo, mañana podría firmar un decreto, lo que creo que, a diferencia de lo que pasó en los 90, hoy los tribunales arreglan los juzgados, o sea, te empiezo a enumerar desde abajo, los juzgados de instrucción, los tribunales orales, las cámaras federales, la Cámara Federal de Casación, y la Corte, por todo lo que han dictado en sus sentencias en 41 años de democracia, yo creo que declararían inconstitucional en cualquier jurisdicción del país cualquier tipo de indulto o proyecto o ley de amnistía. Claro. Pablo, esto en el marco de las situaciones que se han conocido, lo que ha pasado en Córdoba, por ejemplo, preocupa un poco más, y que uno se puede preocupar más por este tipo de noticias, ¿no? Sí, por supuesto, porque todo este clima que están tratando de generar desde hace mucho tiempo, porque Villaruel empezó mucho antes, ¿no? Recuerden ustedes toda la participación que ha tenido visitando Genocidas hace años y hablando públicamente a favor del golpe de Videla y de la dictadura, y además, bueno, el acto que hizo el Estado antes de ser elegida vicepresidenta, todo lo que está manifestando en sus redes sociales en estos últimos meses, digo, todo ese clima más, estas cuestiones últimas de los diputados y las diputadas visitando Genocidas, digo, van generando vientos que soplan y que empujan a que se cometan y se cometan acciones y se digan determinadas cuestiones en las redes sociales que, por supuesto, preocupan mucho, ¿no? Cuando se generan estos climas, las consecuencias son estas, ¿no? Siempre aparece alguien o aparecen grupos que montados sobre ese clima que se genera desde el gobierno están dispuestos a todo, a acciones violentas, acciones de violencia verbal, amenazas y a, bueno, la publicación de las cosas que en determinadas redes sociales también se están publicando. Pero creo que la democracia tiene no solo los anticuerpos, sino la fortaleza necesaria para defenderse, para trabajar como se está trabajando en las investigaciones periodísticas. Bueno, espero que la Cámara de Diputados también haga una investigación sobre este tema, la investigación judicial y que esas sean nuestras defensas para no solo sostener la democracia, sino dejar claro en la Argentina que el nunca más a los golpes de Estado y el nunca más a la tortura, a los vuelos de la muerte, a las desapariciones forzadas, a la apropiación de bebés sea un nunca más definitivo. Pablo, ¿te preocupó que ayer no se hubiese dado coro en el Congreso para tal vez tratar este tema también de los diputados y exigir tal vez que se expulsen de la Cámara de ellos? Sí, sí, por supuesto que causó malestar ayer saber que la Cámara de Diputados no se pudo reunir. Entendemos que no era solo para este tema, que este era un punto más en esa sesión, pero creemos que es un punto importante y ojalá que haya fuerza en los diputados de nuestra democracia, porque, bueno, sentimos también que esto ha sido tomado por diputados de otros bloques, no solo de Unión por la Patria y la izquierda, sino también por diputados y diputadas del radicalismo, de la coalición cívica, también, aunque a mucha gente le pueda sonar extraño, de la propia Libertad Avanza, del PRO, y esto está bueno, que en este aspecto, que creo que es un punto que nos unifica en la Argentina, el tema de defender la democracia, repudiar el golpe, y por sobre todas las cosas, repudiar los graves delitos que cometieron todos estos asesinos y genocidas que han sido juzgados y que están siendo juzgados, me parece que esto nos llevaría a tener la esperanza de que en las próximas horas o semanas la Cámara de Diputados pueda reunirse y pueda tomar una sanción ejemplar contra estos diputados que fueron a abrazar a los golpistas y genocidas. Es la esperanza de mucho. Pablo, te agradecemos como siempre el tiempo y la claridad para estos temas. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.